¿Pero qué te pasa? Es que perdí mi sello Recoge todo ¿Pero qué es? ¡Qué malo! ¡Uy! ¡Estoy malo! ¡Uy! Yo quiero Un juguete de aquí Ven, vámonos No, no la quiero ¿Ahora estás contento? Sí, sí Es que tengo una rabieta Que perdí mi sello Oh, ¿por qué lo perdiste? Eh, porque sí Es que No me acuerdo Comí un dulce súper malo Antes comí Y pero Ya se me pasó la rabieta ¿Ahora estás contento? Sí Uno y nada más Yo quiero este otro No, es muy feo Ah, por favor No No me pida y más Uno y nada más No Uno y nada Uno y nada más Se acabó Vámonos ¡Vámonos! Ven, vámonos ¡Vámonos! No quiero No me quiero ¿Qué? ¿Cuál quieres? No, que se le va a salir la pintura Yo quiero dos Un juguete y nada más Uno y nada más Uno y nada más ¿Cuál quieres? ¿Este? ¿Ahora quedaste contento? ¿Sí? Bueno Se me pasó la rabieta